hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión este vídeo en el cual vamos a ver ahora el nuevo trailer para la nueva película de transformers que se va a estrenar ahora en junio la cual se llama transformers rise of the beats y bueno como sabemos se va a estrenar el 9 junio de este año 1023 luego de muchos retrasos por la pandemia y por algunos problemas de logística entre otros y bueno yo tengo pensado ir a ver esta película al cine y quiero conseguirla también en dvd y blu-ray en dvd o blu-ray y también y también quiero y también quiero en algún momento conseguir algunos de los juguetes de esta de esta película en algún momento no sé cuándo pero sé que van a llegar acá a chile y espero poder conseguirlos en algún momento y bueno pero ahora sin más que decir vamos a ver el trailer de la nueva película transformers rise of the beats o como se le conoce en su idioma o como se le conoce en español tanto latino como como en como en castellano el despertar de la vida de la bestia por centurios y 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